Oye, Franklin, además tienes un witchy de Sonia, de A Todo Nada. No, el witchy es mío, baby. Bueno, pero es que ahí dice Frank. El witchy es mío y baby es Big Bang. Bueno, perdóname, pues. Bueno, lo que pasa es que Sonia dice que ella está súper enamorada y que ella extraña a su ex compañera de A Todo Nada. ¿Extrañas a la que se fue o no la extrañas? Claro que extraña a Ingrid, yo a Ingrid la quiero muchísimo. Cuando la votaron no pediste. Es que yo no estaba ya en TVN cuando eso pasó, entonces hablé con ella y eso y sé que ella ahora tiene un proyecto muchísimo mejor. Bueno, ahora mis planes son volar, eso es lo que quiero hacer, quiero viajar. Seguro que le va a ir genial y nada, yo me alegro mucho por ella. Tu novio que terminaron aún sigue junto con el español hermoso que tienes. Él está muy bien trabajando esta noche. ¿Terminaron? No, no, todo está como siempre. Seguro, porque yo he puesto un rumbo por allí que hace como un mes y medio, dos meses se ha terminado. Así no, 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 que va, todo sigue como siempre. No quieras estar con él que yo sé que tú quieres quitármelo. Seguimos con más de Chollywood. Ya lo saben, señores, esos rumores de que ellas terminaron es mentira. Ella sigue junto a su novio, que a mí me da mucha risa el apellido de él. ¿Cuál es? Rojo Baños. Y está bien guapo, bien guapo. ¿Quién se llama Rojo Baños? El marido de ella. Exacto. Pascua, tío, que es que el hombre es Rojo Baños, el macho escoge a la hembra e inicia el cochejo.